Una, dos, dale, una, dos, tres. ¡Au, está pues! Una, dos, tres. Dale, reza, Daniel, duema. ¡Sap! Una, dos, tres. ¡Sap! Ya, ya, Daniel. ¡Au, está muy bien! ¡Am, mamá! Ya hice mucho ejercicio por hoy. ¡Am! Mira ya cómo tiene calcóvica. Sí, pero mandibularlo, ¿sí? ¡Au! ¡Ya, Daniel, dupe! ¡Am! 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 ¡Ten! ¡Alquín, hazme masaje! Todavía trae una boca. ¡Alquín, hazme masaje! ¡Alquín, hazme masaje! ¡Hazme masaje! Alguien no se lo sabe